DJ Chichi 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 Guapa, guapa Eeeh, eeeh Cumbia, 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 negro Vamos, 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 vamos A bailar, esa linda cumbia que puede gozar Los venezolanos dicen que es sabrosa La fruta, la cumbia, por eso la goza Cumbia, cumbia, vamos a bailar Cumbia, cumbia, vamos a gozar Cumbia, cumbia, vamos a bailar Cumbia, cumbia, vamos a gozar Cumbia Guapa, guapa, guapa Guapa, guapa, guapa Cumbia,인이, zamorrenlo Gracias por ver el video.